Bienvenidos, en este vídeo vamos a ponerlo todo junto. ¿Qué significa factorizar completamente? Así que tenemos un montón de herramientas diferentes y vamos a repasar lo que deberías pensar cuando estás factorizando por completo. Así que lo primero, pase lo que pase, es que si te piden que factorices, debes buscar el máximo común divisor. Así que eso debería ser lo primero que busques siempre. Y una vez que busques ese máximo común divisor, verifica si hay patrones posibles para factorizar. No necesariamente tienes que dar este paso. Sin embargo, hará que su factoraje sea más eficiente si nota un patrón. Así que dos términos, el único patrón que estamos buscando es una diferencia diferente de cuadrados. Así que si son dos cosas que son cuadrados perfectos que se están restando, esto factoriza a más b por a menos b. Bien, el otro patrón que estamos buscando es un trinomio cuadrado perfecto. Así que. Trinomio cuadrado perfecto si tenemos algo al cuadrado más o menos 2 más algo al cuadrado. Así que empieza por mirar tu primer y último término. Si ambos son cuadrados perfectos, fíjate si el término medio es dos de las raíces cuadradas multiplicadas juntas. Si ese es el caso, esto es lo que se debe a la primera cosa, el mismo signo que aquí, la segunda cosa al cuadrado. Es un trinomio cuadrado perfecto. Proviene de elevar al cuadrado un binomio. Y de nuevo, ese es uno que si lo reconoces, genial, hará que tu factoraje sea más eficiente. Si no lo haces, eso no significa que hayas perdido toda esperanza. Todavía puedes factorizar usando otras herramientas. Y si tienes un trinomio, una vez que los has comprobado, y tu valora es uno, solo estamos buscando lo que se multiplica para hacer c y se suma a b y luego podemos poner esas cosas en nuestros binomios. Pon esos valores aquí. Presta atención a tus signos aquí, ¿verdad? Eso puede ser realmente útil si tienes un positivo positivo. Ambos son positivos porque se multiplican para ser positivos y se suman para ser positivos. Si tienes una c negativa, una positiva es una negativa. Puedes averiguar cuál es cuál mirando tu valor b. Cualquiera que coincida con su signo de valor b es el valor más grande. Si c es positivo y b es negativo, entonces ambos tienen que ser negativos porque se multiplican para ser positivos, suman para ser negativos. Así que ten en cuenta esas cosas cuando mires esos números. Bien, finalmente, con nuestros trinomios, si tu valora no es uno, vamos a usar lo que se llama el método ACB. Así que multiplicas a por c para obtener todos tus factores en un número, luego encuentras un factor de ese valor que suma para ser tu término medio, reescribe ese término medio como la suma o diferencia usando el paso 3. Así que vuelve a escribir esto usando tus factores allí, y luego usa tu agrupación, que viene a cuatro términos, factor por agrupación. Así que el máximo común divisor de los dos primeros términos, el máximo común divisor de los dos segundos términos, y luego el máximo común divisor de todo. Así que en realidad solo estamos haciendo el máximo común divisor, el máximo común divisor, el máximo común divisor. Esperemos que tengas esa escala. Y luego asegúrese de que no se pueda volver a factorizar ningún factor de dos términos más. Así que estás comprobando los máximos comunes de nuevo, solo un buen chequeo. Y luego, por lo general, la única otra con la que podríamos terminar es esta diferencia de cuadrados. Si terminas con una diferencia de cuadrados, es uno de tus factores, asegúrate de tenerlo en cuenta también. Bien, probemos algunos. Bien, si se nos pide que factoricemos completamente, inicio, máximo común divisor. El máximo común divisor es dos y el cuadrado, y luego nos queda y el cubo menos nueve. Bien, verifica si puede factorizar más. Oh, casi parece una diferencia de cuadrados, pero esto no es un cuadrado, así que eso es todo lo que podemos hacer. Terminamos, esa es mi forma factorizada. Bien, cuatro mandatos. Todavía vamos a buscar el máximo común divisor, pero entonces ya deberías tener una pista en tu cerebro de que tienes cuatro términos que estás buscando grupos y ningún máximo común divisor. Así que vamos a factorizar nuestros grupos. Tenemos 4x al cuadrado, x más 1 y menos 25x más. Uno, ambos tienen una x más 1 y nos queda 4x al cuadrado menos 25. Revisa tus factores, no hay máximo común divisor. Esa es la diferencia de cuadrados, esto es 2x al cuadrado y esto es 5 al cuadrado. Así que esto factoriza a 2x más 5 y 2x menos 5. Verifique nuevamente. Parece que estamos bien, todo listo, oye, dos ejemplos más aquí. Así que estamos viendo, hey, máximo común divisor, 4x al cuarto 18, 10x al cuadrado, todos tienen un factor de 2, todos tienen un factor de x al cuadrado. Así que nos quedamos con 2x al cuadrado menos 9x menos. 5 está bien, no es un trinomio cuadrado perfecto. Así que voy a usar ACB2 por menos 5 es menos 10 factores de menos 10 que suman ser menos 9 sería 1 y menos 10. Así que ahora voy a mantener ese 2x al cuadrado que factoricé y reescribiré. 2x al cuadrado de menos 9 como menos 10x más x. También podrías hacerlo al revés, eso está totalmente bien. Mientras siga siendo igual, de acuerdo. Ahora tenemos 4 términos, así que nos estamos agrupando. El máximo común divisor aquí es 2x y nos queda x menos 5. Oh, eso coincide con esto. Así que voy a sacar un 1 aquí, x menos 5. Bien, ahora estos dos tienen x menos 5 y nos queda 2x más 1. Baja tu 2x al cuadrado, revisa, no puedes factorizarlos más, así que terminamos. Bien, el último aquí. 3x a la quinta, 12x a la cuarta, menos 63x a la tercera. Oh, todos tienen un 3 y todos tienen x elevado al tercero. Así que x elevado a la tercera, nos queda x al cuadrado menos 4x menos 21. Y ahora tengo un valor de 1, así que solo estoy buscando factores de menos 21 que sumen menos 4. Se multiplican para ser negativos, así que 1 es negativo, 1 es positivo. Se suman a ser negativos, por lo que el más grande es negativo. Así que estoy buscando factores de menos 21 y quiero que se sumen para ser menos 4, por lo que 1 y menos 21 no funcionan. Y 3 y menos 7, ese es el ganador, así que como mi valor es solo 1, puedo arrojarlos directamente a más 3 menos. 7 correcto, podrías escribirlo como con nuestra agrupación y luego agrupar desde allí, pero terminarás en el mismo lugar, así que un poco más eficiente para saltar directamente a tus factores. ¿Está bien? MMM, eso es todo lo que tengo para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Tanto por mirar.